Bueno amigos, paso a paso lo que vamos viendo en el vídeo seguimos avanzando en la instalación de la hidroestufa estamos ahí centrados, como hemos dicho en los vídeos anteriores en la válvula termostática, la válvula mezcladora porque es que esto es uno de los mejores favores que le podemos hacer a este tipo de máquinas ya que al mezclar el agua caliente con la del retorno que conseguimos, pues que no haya un cambio tan drástico no haya tanta diferencia de temperatura y la verdad que la máquina lo va a agradecer bueno pues como podéis ver, ahí tenéis la toma de agua caliente que es de la ida la de fría del retorno y luego ya la mezcla ahí la tenemos, vendría por ahí vale y ya tomaríamos lo que estamos diciendo una mezcla de temperatura o de agua en el retorno ahí pondremos, uniremos una llave de vaciado junto con el conducto de la válvula de seguridad y bueno, ya como podéis ver, hemos ido avanzando un poquito más hasta llegar al principio de donde tenemos la instalación la hidroestufa ahí ya conectaremos y ya estamos casi que concluyendo quedaría el conducto de la válvula de seguridad y la llave esta que acabamos de decir pues nos ponemos a ellos amigos, hasta ahora bueno pues como veis hemos avanzado ya un poquito más, vamos despacito para ir explicando todo paso por paso bueno pues ya hemos acabado en aquel rinconcito, hemos seguido hacia acá ya tenemos ahí lo que tiene que ver con las conexiones para lo que es la ida y el retorno de la hidroestufa así es que tenemos las llaves cerradas nos vamos a disponer a probar la instalación metiendo presión y luego pues ya nada, conectar, ahí veis tanto lo que tiene que ver con el retorno ahí ese es el desagüe, la válvula de seguridad está por dentro también haremos la instalación nos queda solo ese tubito y luego aquí ya, pues lo que tiene que ver pues con la ida, vale bueno pues nada, estamos a punto de rematar la instalación probamos vemos que no haya ninguna fuguita, ningún problema y nada, conectamos y luego ya seguiríamos con la chimenea, vale venga, hasta ahora bueno amigos, pues hemos avanzado un poquito más vamos viendo como decíamos pasito a pasito lo que tiene que ver con la instalación ya hemos puesto el manómetro hemos puesto pues lo que tiene que ver ahí con esta llave de descarga va conectada al mismo desagüe que hemos puesto para la válvula de seguridad recordamos que esto siempre es recomendable, ¿no? veis y ahí ya pues sube hasta arriba que conectamos la máquina en este caso la termoestufa de pele de biomasa mediante unos latiguillos recordamos que pusimos unas ruedas luego comentaremos un poquito acerca del tema de las ruedas es importante también quedar bien nivelada la máquina, ¿vale? bueno, pues lo que comentaba ahora ya, ¿qué nos queda? pues antes de conectar la máquina comprobar meteremos agua, meteremos presión y nos centraremos pues precisamente ahí en el manómetro recordáis que en frío pues con 1,5 pues nos valdría 1,5 bares ¿vale? en frío y a a a